Bueno, son las siete, siete con cincuenta y dos. Siete cincuenta y dos minutos. Voy a tomar agua y mar. Gracias a Alfons Teisidor por acompañarnos en este momento. Le invito a agua y mar. Esta agua es pepa, Alfons. Déjame ver, déjame ver. Qué rica que es. Por eso yo ando todos los días, ando en papelito, porque me tomo una botellita todos los días. Solo una. Una en la mañana. Ah, ya. Porque agua hay que tomar bastante. Sí, hay que tratarse bastante con agua. Son las siete cincuenta y tres minutos. Alfons Teisidor, ¿qué tal, Alfons? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Tardas en invitarme, pero aquí estoy. A los tiempos viene por aquí. No, no, es que yo vengo siempre que me invitan. Donde no me invitan, no voy. Así yo también soy. Yo también soy así. Claro. Yo a una fiesta a veces me dicen, oye, vas a tal fiesta. Le digo, no, pero si me han invitado. No, no importa, vámonos más que vas conmigo. No, yo voy si me invitan. Y usted va también si le invitan en físico, no solo en teléfono. Claro. Por ejemplo, hacen una fiesta o una red de prensa. Incito que me... Que le haga llegar el físico. Claro, es importante que te inviten. Para poder explicar, para poder contestar preguntas, todo eso. Esa es una fiesta. Bueno, ¿qué es la vida de Alfons Teisidor? La vida de Alfons Teisidor siempre sigue la misma. Trabajando, trabajando y trabajando para esta maravillosa ciudad que me acogió desde el 2009. ¿2009? Claro. O sea, tienes acá 12 años. 13 años. 13 años. 13 años. 12 más 1. 12 más 1. Y en este caso, Alfons, ¿qué ha hecho? Bueno, estuve participando en un anterior proceso electoral. Después de aquello, ¿qué? ¿Qué ha hecho? Terminaría antes por lo que no he hecho. Ayudamos en momentos de pandemia, regalando kits. Estuvimos dando alimentación a policías, CDN, militares, casi dos meses y medio en Tecnoblock. Desayuno, almuerzo y merienda. Luego también estuvimos dando sillas de ruedas, los almades de roble. Y así, gente que me ha pedido ayuda, ayudarla. Hemos ido, una señora de 106 años que no tenía medicina, le hemos dado. Hay otras cosas que también tenemos en proyecto por hacer, que no se puede encontrar todavía. Pero siempre trabajando para la ciudad. O sea, no desapareció. No, no, no. Yo siempre he dicho lo mismo. Yo participé en el 2019. Pero a mí me han visto siempre. Desde el 2019 hasta el 2023. Vaya o no vaya a la alcaldía, me da igual. Porque yo dije que me seguirían viendo. Y así lo he hecho y así aquí estoy. A ver, me quedé con una inquietud en este momento. Vaya o no vaya a la alcaldía. Pero sí. Hay gestiones, hay trabajo. Es por algo. Es por algo. Hay un fin. Hay propósito. En el momento de campaña, si voy, habrá trabajo de campaña. Yo hasta ahora no he hecho trabajo de campaña. Sino he hecho trabajo social. Y no hace falta tener una fundación para hacer trabajo social. Entonces yo lo que he hecho, trabajo social. Ahora, en el momento de campaña, cuando ya esté todo conformado con los partidos, ahí haremos campaña. Pero hasta el momento no he hecho campaña. Alfonso, ¿y los cursos que hubo en pandemia de mujeres? Creo que era de Aprende y Emprende. De Aprende y Emprende, que con maquillaje, con todas esas cosas. Sí, ahora lo retomamos. Ahora esto se va a empezar otra vez. Porque era un tema de multitud de gente que no podía haber. Entonces lo dejamos aparte y ahora lo volvemos a empezar. Eso no va a terminar tampoco. Ronald va a ser profesor en el curso. Ronald es el que hace el maquillaje. Y hablando de este tema también, 7.56 minutos, usted mencionaba de que unos aparecen y otros no en el quehacer político. Usted netamente menciona que le ha preocupado o interesado siempre la parte social. O sea, no es porque hay un fin de reforzar o estar en el tema político. Mire, yo te puedo contar que siempre he dicho que yo he dado no lo que me sobra, sino lo que tengo. Yo reparto lo que tengo. Entonces, damos más en un momento que la empresa iba mejor, dábamos más. Cuando hay menos, hemos tenido que dar menos. Porque todo el mundo ha sufrido la crisis del 2021. Entonces, ahí tuvimos que apretarnos el cinturón, pero no hemos dejado de ayudar. Y no lo vamos a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque hay campañas políticas. No, eso se llama poliquiteo. Y yo no soy así. Yo soy una persona en la cual siempre he ayudado. Este fin de semana te cuento que estaba en Esmeraldas ayudando a la empresa en la cual no está funcionando muy bien. Hemos ido a dar asesoría. No es de Quevedo, no estoy haciendo política, pero estamos en Esmeraldas. A mí donde me llaman, ahí estoy. Me llama Arnulfo, aquí estoy. Me llama otra persona, ahí estoy. Siempre ha continuado. Siempre, siempre. Sigue y seguirá. Eso no hay problema. Ahora que luego vengan campañas políticas, y sea precandidato o candidato, ahí vamos a trabajar duro para la campaña. Alfons, son las 7 con 57 minutos. Ahora, ya viene la campaña política. Este año es preelectoral. Ya todo el mundo se está ubicando en los casilleros. ¿Por dónde anda Alfons? Alfons estuvo en la 4. Sí. ¿No? Ya es el partido... Fue eliminado incluso por el... Creo que sí. Sí, el electoral. Ahora, ¿por dónde se ubica Alfons? Yo siempre me ubico no por partidos políticos, sino yo me ayudo, yo como persona, vaya donde vaya, es para que haya más seguridad en Quevedo. Soy de esta ideología. Para que haya trabajo en Quevedo, y para que la gente se sienta y pueda salir de donde quiera sin problemas, y que tenga una vivienda también... No diría confortable, sino una vivienda digna, porque yo he visitado sectores que realmente, de verdad, que me ha llegado el corazón y hasta las lágrimas me saltaron de ver cómo viven. Entonces, yo soy de esa ideología. Quien quiera venir aquí, el partido que sea, Creo, Correa, los que sean, mi ideología es esa. A ver, ahí me nombró ya al marzo. Sí. Al marzo. Claro que sí. 7, 58 minutos. Yo escucho que Teixidor anda por Creo, anda por, bueno, la 4 no. Ahora escuché también por la lista 5 del correísmo. Sí. A ver, ¿cómo está la cosa ahí? Es que todo es conversación, ¿no? Ahora todos son conversaciones y nadie define nada. ¿Y cómo conversaciones si mencionan incluso de que, por ejemplo, ellos dicen tienen que ser gentes de base, que no hayan cruzado la línea roja? Es lo que dicen los de la lista número 5. Tienen que ser del equipo, como quieran. Yo siempre digo, yo voy a ir en un lugar que me permitan ser yo. Si me imponen como no tengo que ser yo, yo no voy a ir, sea quien sea. Porque yo no me deba un partido. Yo me deba una ciudad que me ha acogido desde 2009. Me he crecido más de lo que soy grande en Quevedo. Entonces, yo, el partido que quiera venir conmigo tendrá que acatar donde yo voy. No sus bases y sus cosas. A ver, Alfons, pero el partido de la lista 5 es un partido orgánico, de bases, del correísmo, es un partido más organizado del país, es más fuerte el país. Claro que sí. Me acabas de decir, yo voy donde, o sea, como que yo pongo las condiciones y ahí no hay chance en la 5. O ya hay conversaciones con los dirigentes de la 5. A ver, conversaciones ha habido. ¿Para qué negar cosas que han pasado? Sí ha habido, pero no se ha definido nada, absolutamente nada. O sea, no hay nada concreto. Mira, Arnulfo, el día que yo vaya a un partido, quien toque va a ser el primero a saberlo. De momento, Alfons Teixidor no está en ningún partido. Ahora, Alfons Teixidor es correísta, es simpatizante del correísmo o no? Porque hasta donde yo sabía no era así. ¿O me equivoco? A ver, yo siempre soy simpatizante de las cosas que se hagan bien. Correa hizo muchas cosas bien, pues simpatizo con él. Cuando hacía cosas mal, pues también le criticaba las cosas que hacía mal. Porque todos somos así, pero siempre críticas constructivas, ¿no? Que correa la presión. Esas cosas yo nunca he dicho eso. Ahora, que se podría hacer mejor, que tenía la oportunidad de hacer una E25 desde Santo Domingo a Guayaquil. Claro que podía, porque fue el mejor momento. No se hizo. Bueno, es criticable. No sé por qué no se hizo. Pues no puedo criticarlo más. Pero también hizo cosas muy buenas. Ahora, que todos los gobiernos que vienen después de Correa lo han hecho peor. Claro que sí. Eso no hay duda. Eso es obvio verlo. Y ahora, y la 21 también escuché que habían conversaciones. También, también, también. También conversaciones. Sí, sí. Pero está con la izquierda y la derecha conversando Alfons Teixió. Entonces, ¿en qué nos ubicamos? ¿Alfon es de izquierda o de derecha? Otra vez, te digo que yo no soy ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Yo soy una persona que no soy político porque no vivo de la política. Aunque quiera dedicarme a la política en el 2023, pero no soy político porque no me gano la vida con la política. Entonces, yo soy una persona en la cual quiero ayudar. ¿Quién quiere ayudar? Creo, pues vamos con Creo. ¿Quiero ayudar Correa? Vamos con Correa. ¿Quiere Pachacuti? Pachacuti. ¿Quiere la 12 de Herbas? Vamos con la 12 de Herbas. Pero Pachacuti ya tiene candidato. Ya, por ahí se rumora. Eso sí. Y es judiaria también. Son las 6, 7, 8 de la mañana. Un minuto, 8, un minuto. 8, un minuto. Estamos conversando con Alfons Teixidor. Bueno, no es candidato. Fue candidato de alcalde. Eso sí. Fue candidato de alcalde de Quevedo en el 2019. Ahora está haciendo un trabajo y de haber posibilidades, así sería, ¿no? De haber posibilidades, iría Alfons Teixidor. ¿Qué debería pasar para que Alfons decida no ir de candidato? ¿Qué tendría que pasar? Para decir, no, ya no voy de candidato. Ver que la gente de Quevedo no me apoya. Eso. Si veo, yo de momento, cuando voy a las calles, la gente vaya, vaya, me anima a ir. Si la gente me dice, no vaya, preferimos que vaya otro. ¿Y cómo relacionaría aquello? Porque muchos ahora también esto lo hacen, ¿no? El 100% quevedeño, yo soy aquí, yo soy quevedeño. Así se ha regado el 100% quevedeño. ¿Y cómo se siente Alfons ubicado en ese momento? Porque Alfons es España. Entonces, ¿cómo se siente con esa frase? Corpulloso, mire. Yo tengo una señora que es 100% quevedeño y yo soy 50% quevedeño. Ahora vamos a aportar 150 quevedeño. Entonces, es una frase más, en la cual ahora por no decir extranjero, porque me decían a mí, ahora dicen 100% quevedeño. El español también le decían. Para mí, ser quevedeño significa trabajar para Quevedo, dar trabajo para los quevedeños, dar seguridad a los quevedeños y querer a los quevedeños como los quiero yo. Eso es el 100% quevedeño. Ocho de la mañana con tres minutos, Alfons Teixidor. Alfons, Quevedo, ¿cómo lo ves tú? Desde el 2009 que llegaste a Quevedo, hasta ahora, en estos 12 o 13 años, ¿cuál es tu percepción de Quevedo? ¿Cómo lo ves a Quevedo? Mira, Quevedo ha mejorado mucho, desde que Domínguez no hizo nada y tú sabes. No, ese fue, ni me lo nombres, porque él fue el tsunami que tuvo que ver. Ahora hay un paso enorme. Sí, hay cosas que se han hecho. Yo las veo bonitas, por ejemplo, como fue el Parque de la Familia. Yo veo un parque bonito. Ahora se ha hecho la cuadra, que todavía no ha ido, a ver cómo es, pero parece bonito desde fuera. Una ruta al río que para mí, para mí la ruta al río se podría haber hecho mejor. Con un estudio, con casas de diseño más acordes a la zona, al lugar que es ahí. Pero se han hecho cosas que no se habían hecho. Ahora se hacen dos puentes, que también creo que... Sí, a ver si lo terminamos, porque el tráfico es horrible ahí, pero bueno, creo que se han hecho cosas buenas y cosas malas, como hablaremos todos si entramos en la alcaldía. Siempre habrá así. No hay que criticar lo que se ha hecho, ni lo que se ha dejado de hacer. Sencillamente, todo el mundo creo que cuando está adentro hace lo que puede. Entonces, a partir de ahí... Interesante lo que acabas de decir, Alfonso Exidor, porque normalmente... Todos vienen a criticar, normalmente, ¿no? No es así, porque no todo es malo. Es que tú no puedes criticar cuando no sabes el fondo de la cuestión. Yo como no estoy dentro, no puedo criticar nada. Ahora, los que están dentro pueden criticar, por supuesto, pero no lo hacen, entonces no voy a ser yo que lo haga. Yo nunca critico a nadie, ni estoy en contra de nadie. Inclusive aquí, te lo voy a decir en este medio, si todos esos que quieren ir de candidatos, unámonos todos. No queremos el bien de Quevedo para toda la ciudad. Porque somos 15 personas que decimos que queremos el bien para Quevedo y estamos desunidos. Entonces ya empezamos mal. Si se unen, ¿cómo van a ser? Vamos uniendo los 15, 20, 30 candidatos. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo nos unimos? Eso se hace en una reunión. Se hace en una reunión. Siempre pública. Porque luego está, no, yo no he dicho, yo he dicho. No, pública. De una reunión de los que queremos ser alcaldes de Quevedo. Entonces, a partir de ahí, ¿quién es alcalde? ¿Quiénes son concejales? Pero todos con sus ideas. No porque yo no soy nadie, quiero ser alcalde para llevarme los bolsillos. Eso tampoco es así. Tampoco es así. Tenemos que ver qué personas pueden ir, no pueden ir. Qué han hecho, qué han dejado de hacer. Pero esa reunión va a ser imposible. Yo lo sé, pero eso lo digo. Porque la gente realmente quiere Quevedo, hagan esa pregunta. O solamente quieren llegar a la alcaldía. Quiero ser alcalde. Ser alcalde significa servir al pueblo. No que se sirva del pueblo. ¿Y qué criterio tiene Alfons de todos los posibles precandidatos que están apareciendo ahorita? No conozco ninguno. No puedo... Ah, pero se escucha, se escucha. Se nombra ya. Sí, pero ¿cómo voy a decir algo de una persona que se nombra? Hasta Feliciano ve. Porque hay unos que aparecen con una cosa, con otra cosa, con otra cosa. Yo sé quién va para... A ver, Barros va de precandidato. Alexis Matute va de candidato. Precandidato, perdón. Está en la lucha esa. Precandidato. Claro, son precandidatos. ¿Qué voy a opinar yo del señor Orlando Barros si no lo conozco? Independientemente de la persona. Pero de quiénes están apareciendo, nombres que se escuchan. Bueno, yo creo que son personajes nuevos, en los cuales no sé dónde estaban en la pandemia, no sé dónde estaban cuando hacía falta ayuda y ahora salen. Bueno, perfecto. Ojalá las elecciones fueran cada tres meses, como siempre lo he dicho. Porque todo el mundo ayudaría y siempre que veo tendría ayudas. No solamente el año de precandidaturas. Eso es lo que a mí a veces me molesta. Me molesta, pero a mí. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, en momentos de pandemia, un amor... Y inclusive en esta radio lo dije. Todos los empresarios de Quevedo, aportemos un granito de arena para poder dar más kits, dar más alimentación a Quevedo. ¿Y el resultado? Cero. Alfonso, 8 con 7 minutos. También escuché un ron ron, y lo digo porque es mi función decirlo, ¿no? Y aparte yo soy sapísimo también. Me dijeron también que había contacto con los socialcristianos. ¿Qué hay de cierto, Alfonso? Ahí tienes que cambiar de... De informante. De informante. Yo no he tenido ninguna reunión con las 6. Ninguna. Y si lo hubiese tenido, te lo diría. Incluso con el perfecto me dijeron. ¿No es así? No. Para nada. Eso es mentira. Y no irías por las 6, ¿o sí? Es... Nunca... Es que en política nunca puedes decir no. Entonces ahora decir si podría yo no... No sé. Tendría que ver las bases en las cuales me podrían ayudar ellos en esa precandidatura. Yo tengo que ver el partido, ¿qué aporta? Porque en una ocasión, recuerdo una entrevista. Sí. Tú me dijiste que, bueno, hablaste de las 6, ¿no? Por lo que pasó en la vez pasada. Y que tú por ese partido, bueno, no fueron buenas expresiones. Por eso digo, ¿irías por las 6? Sigo pensando lo mismo que te dije esa vez. No soy... No... Es que... A mí me la hicieron grande las 6. Entonces... Si yo voy con el que me apuñaló, pues no sería muy ético. Pero acabas de decir también, en política, nadie seguro. Y que iría con él que... Yo por eso digo, porque luego no se diga... Mi opinión es una. Mi opinión es una. Luego los hechos, yo te diría con 99.9% es casi imposible que vaya por las 6. Imposible casi. Casi. Ya. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. 8 con 8. 8, 8. La luz me está pegando en el reloj. ¿Qué le pasa? El foco me pega en el no veo bien. Y soy medio ciego también yo. Depende también, pero no. Yo veo otras cosas muy bien. Alfons. Alfons Teixidor. El equipo de trabajo que conforma tu área, tus amigos, tu grupo. Mi equipo está conformado por 12 personas. Que estamos trabajando mucho en la obra social. En gente que nos pide ayuda porque están enfermos. Entonces, ese equipo es... Yo creo que es poco, pero somos fuertes. Entonces, somos grandes. Porque esa unión... Estamos muy fuertes con esa unión, de verdad. 12 personas. 12 personas. Y cuando va a los sectores, ese respaldo de la ciudadanía, ¿cómo se siente? Sí. Es que por eso te digo. Me motiva mucho porque la gente realmente... En la otra campaña fue muy corta. La gente escucha hablar de Teixidor, de Alfonso, de Alfons. Inclusive me llaman iPhone. Pero resulta que cuando me ven... ¡Ah, yo qué gusto conocerle! iPhone 13 le dice. iPhone. Sí. Interesante, ¿no? A mí me han dicho de todo. Pero la cuestión es que hablen de ti. Y eso me gusta. Porque cuando voy a ir... ¡Qué gusto conocerle! Los abrazos. Yo siempre abrazo. Siempre. Hasta en pandemia me he abrazado yo. ¿Pero con mascarilla, con alcohol o no? No, no. Siempre. Lleno de alcohol y lleno de mascarilla y de protección. Pero no de los que se ponían alcohol antes y al salir del carro. No, no. De lejos, no, no. El abrazo, para mí, es muy importante. Pero no en momentos políticos, no es siempre. Alfons, trabajos que se vienen en este tiempo, porque como usted había mencionado anteriormente, no solo aparece en el tiempo de campaña. Mira, nosotros vamos a empezar, no crees, esta próxima semana será el Aprende y Emprende. Vamos a retomar eso con... ¿Qué sectores? En todas las 11 parroquias. Todas, todas, todas. También vamos a hacer campañas médicas, que está muy de moda eso, pero vamos a hacer campañas médicas. Seguiremos trabajando. Vamos también haciendo bingos, hacemos los chocolatadas. Seguimos siempre con lo mismo, Tania. Siempre, siempre, siempre. Vamos a seguir igual. Así estamos. Trabajando, trabajando y trabajando. Y para aquellos, ¿ustedes se reúnen, programan previamente las visitas a los sectores? ¿Porque es en los más necesitados o es donde usted de pronto tenga amistades? ¿Dónde es que acude Alfons? Donde los más necesitados. Lugares que no había visitado. Yo estoy visitando. Gente que la casa se está cayendo. Intentamos llevar casas para que puedan vivir dignamente. Bajo una coordinación. Siempre coordinado con el equipo. Siempre, eso sí. Con los líderes o lideresas de cada una de las parroquias. Exactamente, sí, sí, sí. Con cada uno de ellos estamos trabajando. Ellos nos llaman a través de la página web. Ahí, de la página web del FindPage. Nos llaman allá y luego el equipo se acerca, revisa que todo sea verdad y entonces ahí aparecemos nosotros. ¿Esto a usted qué le está permitiendo? ¿Ya está conociendo un poco más las necesidades que hay acá? Claro. Mucho más que... Bueno, ya conocía bastante porque ya te digo, llevo desde el 2019, mayo, junio de 2019, visitando los lugares que no podía haber visitado. Realmente hay muchos lugares abandonados, muchos. Que hay que trabajar duro en esos sectores. Tanto en las partes de los estereos que lleno de mosquitos, todas esas cosas. Y hay muchas casas que de verdad no se pueden ni vivir. No se pueden ni vivir. Y en el caso de la educación, que es importante también aquí en Quevedo, ¿cómo estaría trabajando algo? En el tema de educación es un tema que hay que trabajar duro desde las bases, que habla siempre Renulfo de las bases, pues desde las bases hay que trabajar duro para enseñar qué no hacer. Por ejemplo, escucho siempre publicidad de que la ciudad no es la que más limpia, sino la que más ensucia. Entonces hay que empezar por aquí, reciclajes, tema de iluminación también, que daña. Y muchos temas más que hay que ver aquí desde las bases. Y con todo esto, ¿quién financia estas actividades? ¿Quién lo apoya? ¿O todo netamente sale de Alfons? Sale solamente de mi bolsillo. Hasta Renulfo me sale de mi bolsillo, me saca ahí. 8, 17 minutos. Entonces, son actividades que usted viene prácticamente financiando y como saben decir popularmente, hasta donde la sábana alcance. Sí, sí. A ver, yo no es el mejor momento de mi vida, pero realmente estoy dando lo que tengo. Porque realmente es necesario hacer eso. Y uno, cuando va a dormir, se siente tranquilo y relajado. Yo puedo ir por las calles, paseando, siempre vigilando las motos, ¿no? Pero no tengo miedo de nadie porque yo hago las cosas bien, entonces no tengo que tener miedo de nadie. ¿Y qué opina de eso, de la seguridad? Lo que opina todo el mundo, horrible. Es horrible. ¿Qué haría usted para cambiar eso? Eso es un trabajo duro, duro. Y ya sé que Renulfo me va a decir que no es competencia del municipio, ya lo sé. Pero trabajar se puede trabajar. Hay que trabajar conjuntamente con ejército, con... ¿Se puede gestionar? Claro que sí. Es que tenemos una cosa muy importante, Renulfo. Por ejemplo, tenemos un espejo, que para mí es un espejo, no para todo el mundo. El señor Bukele, presidente de la República de El Salvador. ¿Lo admiras a Bukele? Yo, es una persona que realmente me ha sorprendido. Yo soy un amigo. La admiración tendría que conocerlo más como persona, pero de lo que hace, lo que hace, a mí me parece fabuloso. ¿Quieres a estos delincuentes? Lleva uno cada uno en tu casa. Esas cosas tenemos que aprender. Es que no hay que inventar nada. Tenemos que copiar y hacerlo mejor, como hicieron los japoneses, crecieron así. O sea, lo que dice Bukele, a lo mejor lo critican porque lo dice un presidente, pero para mí, yo se lo admiro a Bukele, la fuerza que tiene, la energía que tiene. A ver, vamos a ver la admiración. Yo admiración, te conozco a ti, te puedo admirar a ti. Porque te conozco. Admiro a mí, admiro a mí. Claro que te admiro. Gracias a ti. Un hombre como tú, guau. Pero bueno, seriamente, Bukele es una persona que creo que ha demostrado que se viste con los pantalones desde abajo para arriba. Y los tiene bien amarrados, como un toro. Siempre se pone de abajo para arriba. ¿Cómo se está abajo para arriba? Él debe beber agua de estas. Agua y mar. Toma agua y mar. Yo le envío acá siempre agua y mar. Y realmente la gente la aplaude. La aplaude. ¿Y por qué no hacemos lo mismo? Digo yo. Mejorar este tema. Ocho con diecinueve minutos. En todo caso, Alfons, descarta hasta el momento esa participación en el próximo proceso, con algún movimiento. Mira que me dice que me admira porque soy como la miel de abeja. ¿Quién? Me dicen. Lo admira porque es como la miel de abeja. Eso debe ser los joditos verdes. Quien me prueba no me deja. Son las ocho con diecinueve. Eso es mentira. Yo no sé. Pero bueno, es igual. En todo caso, ¿va a seguir Alfons activo? No solamente por este tiempo de campaña. No, no, voy a seguir activo y con ganas de participar en la alcaldía, claro que sí. Porque realmente... Ahora oficialmente sí, Alfons, es precandidato de la alcaldía. De momento no tengo partido, no puedo ser precandidato, ¿verdad? A ver, pero internamente. No, internamente sí. Sí. Usted lo quiere. Usted quiere salir a su ciudad. No. Sí, yo no. Yo es que no sabía. Lo que pasa es que te digo, yo siempre me he basado en la gente. No lo que diga o no deja de decir, sino en la gente. Y así que la gente me apoya y veo un gran apoyo, pues adelante. Ahora falta buscar un acompañante de viaje que sea bueno, que aporte para la ciudad y adelante. Lo mejor. Compañero de viaje, ¿a qué te refieres? Coño, el partido. Solo partido. Solo partido. Necesitas un partido para participar o no. Y si tengo que participar como independiente, ¿cómo lo hago? Tengo que tener un movimiento, ¿verdad? Ya, a esta hora ya no hay tiempo ya. Imposible. Entonces, hay que ver todo eso. Pero vamos a coger la mejor opción. Por eso hay un equipo de 12 personas. No voy a decir yo solo. Hay 12 personas que me ayudan y trabajan para hacerme el más grande. Porque yo no soy... Yo soy la cabeza visible, pero los de abajo es lo que me hago. Porque si eres como un 90, más grande vas a... No, yo puedo ser alto. Pero, por ejemplo, las ideas que tiene cada uno, a mí siempre me ayudan a ser más grande de lo que soy. A seguir pensando en grande. Claro. Y Ronald es pequeño y me ayuda a ser más grande. Con las ideas. Con las ideas, claro que sí. Mi señora también me ayuda con muchas ideas porque lleva en el mundo político más tiempo que yo. No, entonces, César, toda la gente que está a mi alrededor me ayuda mucho. En eso se trabaja, en el trabajo de equipo. Si vas solo, no serás nadie. Llámese como te llames. 8 con 21. Gracias, Alfons Teisidor, por acompañarnos en esta mañana. Hemos hablado de algunos temas. Se ratifica que ahora sí ya va de candidato a la alcaldía de Quebeo por partido. Todavía no tiene partido. No. Invito aquí a la gente que esta vez se haga las cosas bien. Que siempre miremos por el bien de Quebeo. No vamos en contra de Alfons Teisidor porque Alfons Teisidor va líder de las encuestas y estas cosas. No, no. Que miren por Quebeo. Yo no soy el problema de Quebeo. Quebeo es el problema de inseguridad, trabajo, vivienda. Hay muchos más problemas. Alfons, de mi parte la última pregunta. Dímela. Ahora que me topas de que estás líder en las encuestas. Entonces, si el actual alcalde, John Salcedo, él, dicen que puede, que no puede ir a la reelección. Bueno, sabrán lo que diga la ley. ¿Temerías un enfrentamiento otra vez con John Salcedo en una posible elección, posible candidatura? Es que yo no me voy a enfrentar a John Salcedo. Yo voy a ir a intentar mejorar Quebeo. No, no, electoralmente me refiero yo. Sí, sí, por eso mire. Pero electoralmente sí, porque vaya John, vaya quien vaya. Yo voy a lo mío. Pero una cosa es tenerlo, digo yo, no sé qué piensas tú. Enfrentarte con el candidato John Salcedo y tú. O que no esté John Salcedo y vayas tú con otros candidatos. ¿Qué prefieres tú? Yo prefiero que no vaya, lógicamente. ¿Por qué? Coño, porque es un rival fuerte. Sí. Claro. Me agrada tu apreciación y muy pocos lo dicen así, muy pocos. Reconoce lo que sucede en la iglesia electoral. La verdad, porque vengas a la radio no tienes que dejar de ser quien eres. Si John Salcedo va, tengo más problemas que si no va. Entonces es lógico. ¿Por qué? Porque él ha sido alcalde cuatro años y ha hecho obras. Usted es nuevo. Y yo soy nuevo. Entonces. No, yo me refería a que muy pocos. Sí, reconocen la trayectoria. Reconocen así, o sea. Y decir, sí, me gustaría que sí o que no, porque tengo más posibilidades. Es como decir, soy melecista, como el que lo veo aquí al frente. Diga, ojalá que no juegue el ídolo Barcelona. Pues no, porque Barcelona es el futuro campeón. Entonces, es decir, mejor que no vaya a Barcelona. Yo acá como melecista tengo chance. Mira esa sonrisa. Ese es el melecista. Gracias, Alfonso. Bien. Ocho con veintitrés. Nos mencionaban que estarán haciendo, bueno, actividades en estas semanas. Siempre activados durante todos estos tiempos hasta ver qué pasa después. Todo. Hay mucho tiempo y espero que me invites más a menudo para seguir conversando así enmenamente. Sí, te invitamos acá, Alfonso. Sí. Aquí somos democráticos. Cada seis meses, pero está bien. No me queda uno te extraña, Arnulfo, uno te extraña. Gracias, Alfonso. Gracias a nuestros seguidores. Hemos llegado a la parte final. Así es, estamos concluyendo el informativo. Muchísimas gracias. El día de mañana con más información desde las cinco horas con treinta minutos. No se olviden visitar el Hospital Basta.